Esto es un TNT que se ha tocado, que tú solicitaste. ¿De qué? ¿Cómo lo solicitaste? ¿Por qué? Porque tú lo solicitaste y te toca esto, para la tele. Esto es la garantía, no la tele. Y esto es un aparato que es bueno. Esto es un TNT. Un TNT es lo que van a necesitar ahora las televisiones. El Ayuntamiento del Borges entrega los seis primeros descodificadores TNT a personas mayores del municipio o con alguna deficiencia visual o auditiva. Los beneficiarios se muestran satisfechos por la iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Industria y que en el caso del Ayuntamiento corresponde la tarea de recoger las solicitudes y la posterior entrega de los descodificadores. Muchísimas gracias y que siga como va. Hombre, ya ves, si eso es preciso y eso tiene que tener, pues estupendo el regalo. Para acceder a uno de estos aparatos que se convertirá en parte de nosotros a partir de abril de este año hay que cumplir una de estas condiciones. Tener una discapacidad sensorial, esto quiere decir visual o auditiva, reconocida con grado igual o superior al 33%. Tener 65 años o más con una gran dependencia, reconocida de grado 3, gran dependencia. Tener 65 años o más con una dependencia reconocida de grado 3, gran dependencia, o grado 2, dependencia severa, ambas con niveles 1 y 2. Tener 80 años o más y vivir solo o en compañía de otra persona de 80 años o más. La solicitud se puede rellenar en el Ayuntamiento del Borges y el plazo finaliza el próximo 3 de abril.